Llegó el momento de viajar con nosotros a través de la pantalla, con nuestra travesía que seguimos por la provincia de Catamarca, por el noroeste de la provincia de Catamarca, yendo para el volcán Peinado. Así que ya estamos en el último tramo, ya casi llegando al volcán. Y para poder llegar, les cuento que van a haber imágenes donde las camionetas tenían que ir así como esquivando escoriales, que son fragmentos de lava que van quedando en el lugar. Y bueno, hay una cosa muy linda que pasa en las travesías, que es cuando se ve que la camioneta tiene como que trepar cierta piedra muy despacito y decir, no, 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 no la va a pasar, no la puede pasar. Y sí la pasa, mirá, la pasa. Súper bien, después de que comimos muy rico, vamos a hacer un postre con bizcochitos de arroz para que sean livianos y que no nos haga mal la altura porque ya estamos a casi 5.000 metros. Bueno, venimos ya con la camioneta que reclama el desempeño y la altura, viene un poquito forzadita, pero viene perfecto, tuvo un par de percances, la suerte de menor importancia que ya lo resolvimos. Y ya estamos en marcha nuevamente. Es un volcán apagado totalmente, está macizo, lleno de piedra, ¿no? Este no es táctico. Fer, ahí es donde está Fer nomás, me parece. Es un volcán apagado totalmente, está macizo. Es un volcán apagado totalmente, está macizo. ¡Gracias! En un ratito seguimos disfrutando de esta hermosa travesía.